De inmediato establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera. La escuchamos. Buenas tardes, compañera. Mañana es sábado 4 de mayo, querida familia de nuestra Nicaragua bendita. Y las campanas vibrarán en alegres repiques de vida y esperanza. Las campanas al viento y a los tiempos de triunfo en un mayo y otro mayo y otro mayo de dignidad y de coro nacional. Mañana 4 de mayo, nuestros sabios pueblos originarios, nuestro Celedón, nuestros Andinos, Andrés, Estrada, nuestros comandantes, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que somos tanto, Carlos, Tomás, Daniel, vibrarán entre los vientos de cambio que ya son y que ya somos, en la paz, la hermandad, la solidaridad y el bien común, como familia y comunidad. Este mayo, nuestros cantos se hermanan, se unen a los campos, a los cantos y batallas que los pueblos libramos en todas partes, exigiendo justicia, verdades verdaderas, exigiendo detener el genocidio cinematográfico cruel del pueblo palestino, exigiendo el respeto a la altísima dignidad del pueblo palestino, exigiendo que el amor sea de verdad cada vez más fuerte que el odio y que el horizonte de este planeta nuestro y el clamor de toda la familia humana sea uno en el reclamo de justicia, de valores, de verdades verdaderas, de paz. Mañana, al enflorar los monumentos, los mausoleos, las catedrales luminosas, esas catedrales que son los mausoleos de los héroes, allí donde, como heroicos nicaragüenses iluminados por la dignidad de Nicaragua, allí donde son renacimiento, resurrección y vida plena, sentiremos nuestros corazones unidos en una gran batalla. Paz para todos, dignidad como universal pregón y voces y manos y almas alzadas con las banderas invictas de la comunidad humana que somos todos, desterrando, queremos desterrar de la faz de la tierra, el odio, la insolencia, la petulancia, las pretensiones odiosas de dominio y la perversión de prevalecer en masacres y tanto armamento. ¿Quién? Prevalecer los que se creen dueños del mundo, desde masacres y tanto armamento que nos expone a la desaparición. Siempre más allá, dijo Sandino, siempre más allá decimos dignidad que quiere decir paz, dignidad que quiere decir amor, dignidad que quiere decir lucha, batallas, combates, vigorosos y victoriosos, ya indetenibles, para que la vida en gran fraternidad, solidaria, protagónica, complementaria, nos llegue porque la acerquemos, porque sepamos acercarla con nuestras firmes convicciones de ese mundo urgente, ese mundo multipolar de respeto, integración, cooperación y unión para el desarrollo de todas las ciencias y en particular la ciencia del cariño, de la sabiduría, de la concordia, la serenidad, caminos y caminantes que son fuerza, espíritus sublimes, caminos y caminantes que somos fuerza, espíritus sublimes y supremos, construyendo firmamentos y porvenires para todos y por el bien de todos. En el día de la dignidad nacional vamos adelante con los pueblos libres y dignos del mundo, más allá del egoísmo, desterrando toda supremacía y acuerpándonos en certezas de justicia y paz. Mañana, el fin de semana de celebración de la dignidad nacional y de la solidaridad con los pueblos que luchan y en particular con el heroico pueblo palestino. Tenemos 17.000 actividades entre deportivas, culturales, recreativas, tradicionales, todo tipo de eventos, elecciones de reinas, conciertos, dianas, fiestas populares, todo eso en celebración grandiosa de la paz, de nuestra dignidad nacional, de nuestra capacidad de lucha y victoria en todo el país. Hay tanto que celebrar y se vuelca, las familias se vuelcan en las actividades que se realizan en celebración de la alegría de vivir en paz y en agradecimiento a Dios nuestro Señor porque somos bendecidos, porque la concordia reina y porque el amor es más fuerte que cualquier sentimiento tóxico, más fuerte que el odio. Cantidad de actividades que vamos a estar circulando a través de los medios. Y por otro lado, compañeros, estamos también presentando el plan de esta semana de las visitas que de casa en casa estamos realizando con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, visitando, escuchando, aprendiendo, todos juntos, porque así es como vamos adelante. Y tenemos también casas que entregamos 21 en San Pedro del Norte, en Cébaco, son cuatro viviendas, San Isidro, La Libertad, Huigalpa, La Concorde, viviendas, calles de concreto y de asfalto en Masaya, Granada, Granada, Nandasmo, luego tenemos también calles adoquinadas en La Libertad, Ciudadaría, Niquinorno, Viguel Carmen, El Realejo, San Marcos y Notega, Matagalpa, La Conquista, todo esto. ¿Qué quiere decir? Que vamos adelante desde la paz que atesoramos y defendemos. kilómetros de camino en Jalapa, San Juan del Sur, Bluefield, Ginotepe, El Tortuguero, El Almindro, Mulucucú, Bilwi, Ciuna, Somotillo, Pueblo Nuevo, La Cruz de Río Grande, campos deportivos, estadio de béisbol mejorado en Villasandinos, mejora en el campo de béisbol de Tisma, rehabilitación de barrera municipal en La Cruz de Río Grande, ampliación del parque de ferias en Telica, casas de cultura en todas partes, museos de la revolución, activándose, mejorándose también en todas partes hacia el 45-19, el servicio de agua mejorándose aquí en Managua con otro pozo, cinco pozos más, incrementando la capacidad de producción del campo de pozos Managua 1 en el sector del kilómetro 15 de la carretera Masai. Luego tenemos también el parque ecológico Cerro de la Cruz, que con mucho orgullo están estrenando nuestros hermanos del Jícaro, Nueva Cebolla, felicitaciones, y la producción nacional de cacao, que gracias a Dios va muy bien, 189.901 quintales en este periodo, estamos hablando de un año, son exportaciones estas, nada más, crecimiento del 24.2%, y las exportaciones generaron ingresos por 11 millones de dólares. En las áreas establecidas para el cultivo de cacao, que son 26.000 manzanas, 23.745 están en plena producción, con un crecimiento de 9.5% en relación a las áreas cosechadas en el ciclo anterior. La producción nacional ha sido de 205.405 quintales de oro, cosechadas principalmente en la costa Caribe Norte, región autónoma, en Matagalpa, y en la región autónoma de la costa Caribe Sur. Todas estas estadísticas se llevan desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, y también estamos celebrando la premiación del certamen Taza de la Excelencia en Nicaragua 2024, ahí en Ocotal, se premiarán las 10 mejores o los 10 mejores cafés producidos en nuestro país. 17 catadores internacionales y nacionales provenientes de Japón, China, Corea del Sur, Austria, España, Turquía, El Salvador, Estados Unidos y Nicaragua, cataron y establecieron o reconocieron a los ganadores. 165 muestras de café producidos en 20 municipios de Ginotega, Matagalpa, Madrid, Estelí, Huaco y Nueva Segovia participaron. Y los cafés ganadores se comercializarán en la subasta internacional que se realizará el 20 de junio, participando en las principales empresas y compradores de distintos países. Sistema Nacional de Producción y CONATRADEC, en coordinación con la Alianza para los Cafés de Excelencia, realizaron este importante certamen. Programa Adelante entregó créditos hoy en 17 departamentos, 74 municipios. Gracias a Dios. Así es como vamos adelante. Trabajando para prosperar. Usura Cero entrega créditos hoy a 1.000 protagonistas en 36 municipios y la próxima semana, día a día, en total 5.000 protagonistas en 100 municipios. Inauguramos obras de infraestructura y equipamiento escolar en Huaco. La inversión ahí es de 7 millones de centros educativos. Nicaragua se amplía también la red de internet escolar en el SAUCE. Y bueno, también invitándonos siempre a las teleclases. 40 nuevas teleclases se están transmitiendo este fin de semana para reforzar el aprendizaje. 9.200 mujeres protagonistas del programa Usura Cero han sido capacitadas en este periodo para administrar mejor sus emprendimientos. Llevamos ya 50.564, todo esto desde Inatec. Y estamos hablando hoy de 550 títulos de propiedad que se han entregado en Matagalpa, este municipio, La Reinaga, El de Alejo, El Viejo, Pozoltega, Santo Domingo, Chontales, Vía Sandino, Chontales, Bonanza, Rosita y Blufil. Y como decíamos ayer, otros 2.500 toda la próxima semana. Y vamos adelante, siempre, siempre más allá. Energía que se estrena hoy en la comunidad Okihuas, Okihuas, abajo, sector 2 de San José de Bocay para 350 pobladores, familias, hermanos, pobladores. Y luego también el sistema de iluminación pública para 19.000 protagonistas en el casco urbano de San Juan del Sur, perfectamente restaurada. Y en San Carlos, Río San Juan, 1.700 hermanos y hermanas. Y el Ministerio de Salud inaugurando mañana 4, 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional, el Hospital Primario Jorge Navarro, héroe, héroe de la guerrilla de Bocay. Cuánto costó y cuánta sangre derramada para alcanzar el triunfo de la revolución, que es el triunfo de la democracia, de la libertad, de la dignidad nacional. El Hospital Primario Jorge Navarro inaugurándose mañana en Huibu. Elígino, Tega. Qué lujo, qué orgullo, qué alegría, qué bendición y cuánto que agradecer a Dios. Y la segunda dosis contra el virus del papiloma humano se realizará esta vacunación del 6 de mayo al 15 de julio, aplicando la segunda dosis con una meta de, a ver, a todas las mismas personas o adolescentes que fueron vacunadas en la primera jornada. Tenemos también, compañeros, compañeras, el comunicado que esta tarde dará a conocer, el Instituto Nicaragüense de Energía, el Ministerio de Energía y Minas, dejando claro que todo, cualquier ajuste que haya en los precios internacionales del petróleo no serán aplicados aquí en nuestro país para proteger a las familias consumidoras, a las familias que, bueno, en cada una de las casas consume, para la cocina y para todo lo que es la actividad familiar, hogareña, y luego también dice aquí que, a ver, el impacto de estos precios que puedan tener en la economía familiar está siendo absorbido por nuestro gobierno, siempre trabajando para que ningún ajuste en los derivados de petróleo, en ninguno de los rubros en los que se usan, va a ser aplicado directamente a los consumidores, más bien lo asume nuestro gobierno. Abrazos grandes, compañeros, que tengamos un gran fin de semana, un buen, buenísimo fin de semana, celebrando nuestra dignidad y la hermandad con los pueblos dignos y libres del mundo, solidaridad, fraternidad, así es como vamos adelante, creando o habitando ya el mundo nuevo. Abrazos grandes. Abrazos grande. Abrazos grande.